Ma, hoy en el cole nos enseñaron a reciclar basura orgánica porque no está bueno que acá tenemos la basura como si nada porque es mi futuro y vos deberías pensar en mi futuro y en el de tus nietos también porque cuando yo sea grande voy a querer ir al cine con Ken y a quien le voy a dejar a Matilda a vos que siempre pedís más bolsas en el super para la novia de papá quien sabe, no? si no lo haces por tus hijos hacelo por vos entrá a donderreciclo.org firmá tu compromiso con el medio ambiente y empezá a cuidar el futuro de todos